Gracias. 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 Este tema es un tema especial. Vamos a salir un poco en un momento de barrio y vamos a hacer un tema para hacer ellos. En recuerdo de un amigo que se fue ayer, que es el Ovaldo Patrón. иц. Lleon. Un equipo muy querido por todos nosotros. Un artista comunal. Así con una calidad musical. Un amigo maravilloso. Tocó muchísimo en el disco Uven Chivesis Aoy Paul y en varios boletos de suade. La verdad es que lo vamos a estar dedicado a un músico uruguayo. La verdad es que lo vamos a hacer. 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 Lo vamos a hacer. La verdad es que lo vamos a hacer. La verdad es que lo vamos a hacer. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video